Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Todos gozamos con las novedades, todo el avance de la técnica, todo lo que son los celulares de última gama, en fin, todas las cosas nuevas nos gustan. Pero, ¿qué trabajo es cambiar de actitudes? Entonces, preferimos siempre como lo otro, lo de antiguo, lo pasado, pero que no nos cambien la manera de pensar en determinadas cosas. Jesús dice, a vino nuevo, odres nuevos, porque si no tiene uno abierto el corazón frente a lo novedoso, no podremos nosotros mantener de verdad una sintonía con el mundo de hoy. Es peligrosísimo cuando lo nuevo nos cambia los valores y los principios. Lo que no se puede cambiar nunca son valores y principios, que lo demás cambie. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Eu mi hijo. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a słabias lo arropez.